Una de las novedades en el Hora 25 de esta temporada es que vamos a coger aquí en el programa el spin-off del podcast Saldremos Mejores, de Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Muy buenas noches. Buenas noches, Aymar. Bienvenidas a Hora 25. Bienvenidas, bien halladas. Hemos dicho el buenas noches como si fueses el profe. Buenas noches. Buenas noches, profe, Aymar. Es que además no estamos acostumbradas a ser emitidas a estas horas, ¿no? No estamos acostumbradas a ser emitidas. Pero estas horas son las mejores. Son las mejores, así que les mandamos un saludo a todos los Hora 25ers. Vamos a explicar a los Hora 25ers que lo que vamos a hacer aquí es coger vuestro podcast Saldremos Mejores y hacer una actualización que es Íbamos a salir mejores, pero... Correcto. Bueno, creo que es importante explicar que Saldremos Mejores lo puedes encontrar en este maravilloso holding empresarial de Prisa en cualquiera de tus plataformas de confianza. Vamos a aprovechar también para hacer un poquito de publicidad. O sea, que veo que realmente vuestro único interés es hacer publicidad de vuestro podcast. Jo, Aymar, me alegro que... Que lo haya detectado tan rápido, ¿no? Que lo haya detectado al segundo 20, exacto. Y algo más que podamos apagar. Me siepo hago. Algo más. Hombre, Nerea, sí. Claro que tenemos que decir mucho de este spin-off que queremos hacerte. A ver, la cosa con Saldremos Mejores es que nosotras... No era irónico, ¿vale? Nos lo creíamos de verdad. Pero nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues que a veces íbamos la humanidad a intentar salir mejores porque siempre tenemos como muy buenas intenciones, como muchas ganas de empujar, de ir para adelante, de ser la vanguardia y tal. Y se fastidia. Fracasa. Esto fracasa. Entonces hemos llamado a la sección y vamos a salir mejores, pero... Me encanta el nombre. Me encanta el título. Me parece el mejor título de sección de la 25. El Better Call Saul de Breaking Bad. Sí, ¿no? Que la quinta temporada está fantástica, efectivamente. Para que lo entiendan también las personas que nos vayan a escuchar, pues podemos preguntarle, por ejemplo, a Nerea qué le ha ocurrido este verano, ¿no? ¿Qué tal hemos salido de este verano, Nerea? ¿Qué tal este verano, Nerea? ¿Qué planes tenías? A ver, yo iba a salir mejor de este verano. Yo iba a salir, pues eso, descansada, desconectada, renovada, estupenda, pero he tenido un accidente que casi me cuesta la vida y, bueno, me han amputado una pierna para no salir con rodeos. Lo sabe toda España ya, por eso lo comento con tanta naturalidad, lo sabe toda España. He salido en el Ola y en el Marca porque me han cortado una pierna. Es muy fuerte lo de estas vacaciones. Es transversalidad, ¿eh? Francamente estoy impresionada y no he salido mejor en absoluto, claro. A ver, lo comento con naturalidad, ya os digo porque llevo un mes y medio con esto, entonces ya estoy en el proceso. El proceso está dentro de mí, estoy bien. Nos hace mucha ilusión estar en un estudio, las grandes tragedias nos traen grandes enseñanzas, ¿verdad? Que se lo digan a la Segunda Guerra Mundial, a todos los participantes, sentarse para sentirse. Estamos muy contentos de estar aquí y, bueno, pues la idea es diseccionar un poco cuestiones que afecten a la actualidad y llevárnosla por otro lado. Véase, por ejemplo, pues nuestros amigos ultranacionalistas de Vox que pensaban que en las últimas elecciones iban a salir mejores, pero sin embargo, sorpresa, sorpresa, se les jodió el plan porque no fue una terapia colectiva. Entonces, bueno, pues unas simpáticas tips, Aymar y 25ers queridísimos para, bueno, pues para comunicaros colectivamente y no acabar en el INEM como ellos. Es que muchas enseñanzas, claro, íbamos a salir mejores. Mira, hoy mismo, ayer mismo pasó este tema de las alarmas que tiene a todo el mundo agobiado, perdido y yo, francamente… Las alarmas en el móvil. Claro, las alarmas en el móvil que tiene a todo el mundo agobiado y yo no sé por qué. O sea, a mí me dio una tranquilidad máxima, incluso el susto aquel del pitido. En la plaza de las comendadoras toda la vez, esa polifonía. Me cogió a mí en el súper, estaba en el supermercado y claro, empezó todo el mundo pitando y todo el mundo con momentos psicosis, ¿no? De, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que ahí íbamos a salir mejores si lo hubiéramos entendido bien. A mí la verdad que me tranquilizaría que me mandaran un mensaje al móvil colectivamente a todo el mundo en plan diciéndome qué va a pasar y qué tengo que hacer. Me ayudaría mucho, sobre todo en este momento de la vida, francamente. O sea, me sería muy, muy tranquilizador que cada mañana suene al móvil. Siéntate a hablar con tu madre, ve al ginecólogo, en fin, échate protección solar, cosas básicas que hay que hacer. Esto de las alarmas no estaba mal, en realidad, no estaba tan mal. A mí siempre me ha gustado. No el estado de alarma, pero sí el estado de alerta. Así que te vamos a traer la… O sea, efectivamente, la actualidad la pones tú, nosotras la rabia. Estoy muy expectante de decir, ¿eh? Estoy muy expectante. Sí, a veces serán cositas personales. Yo pienso empezar con las enseñanzas que me ha traído esta terrorífica experiencia, que han sido básicamente que las rodillas son súper importantes. Tengo dos de momento. Besad vuestras rodillas por las mañanas todas las mañanas. O sea, porque para aclarar a los oyentes, la amputación ha sido por debajo de la rodilla. ¡Qué suerte, Nerea! Que tienes dos rodillas. Si fuéramos unos sorteras, pondríamos un sonido de aplausos, pero realmente es buena noticia, sobre todo cuando has estado a punto de palmarla, ¿vale? Es súper buena noticia. Que las rodillas son importantes y que más importante que las rodillas es la sanidad pública, amigas. No me canso de repetir esto. Aquí sí que podemos poner los aplausos. Anda. Nos gusta mucho más el ¡oh! del anda ya. Nosotros, cuidado que estamos acostumbradas a unos sonidos muy horteras también a veces en los mornings. Los hemos integrado, sí. Sí, los tenemos. Podemos traerlos a hora 25 también. Podemos hacer ahí un match. A las 10 de la noche vamos a dejar a la gente tranquila, vamos a dejarla en paz, porque nosotros ya en Salernos Mejores a la gente le ponemos la cabeza como un bombo. O sea, le gritamos muchísimo, nos ponemos pesadísimas. Lo de la rabiosa actualidad es que es como más rabiosa que actualidad muchas veces. Cien por cien. Y vamos a poner un poco de voz de 10 de la noche, Inés. Absolutamente. Es que además a ti se está increíble. Es que además a ti se está increíble. Yo ya estaba, ¿eh? En plan criminópatas. Hola, criminópatas. Soy Clara Tiskart y esto es Criminopatía. Te sale increíble. Nos encanta. Yo estoy ya un poco en esas, pero porque, fíjate. Por cuidar el instrumento. Porque ayer me fumé un porro, Aymar. ¿Qué me dices? Entonces, sí, entonces se te hace una película en las cuerdas vocales, que solo tenemos dos, y empiezan como a pesar un poco. Y queda mejor. Entre tu porro y las drogas que lleva Nerea. Sí, eso es verdad. Eso es una realidad. Que vas ahora mismo hasta las cejas. Sí, sí, sí. Voy a tope. Y ha probado el fentanilo, que se lleva mucho, Aymar. Ojo, ojo, ojo. O sea, el listado de mierda que a mí me metían. Decían, estás muy bien de ánimo. Y bueno, porque voy hasta las cejas. Estoy a tope, de tope. Y todavía un poquito. La verdad, he aprendido muchas cosas sobre el sistema nervioso y cómo anularlo, sobre todo. Adormecerlo. Te gustará sentarte y verlo. Me encantará. El silencio es una cosa que nosotros somos enemigas. No trabajamos. Y bueno, pues remaremos a favor y sobre todo de todas esas personas, pues que estéis ahora sencillamente conduciendo, reponiendo, durmiendo. Fregando en turnos infernales. En turnos infernales. En la soledad de recepciones. Fregando la cena. Hay mucha gente que no se escucha fregando la cena hasta ahora. Fregando la cena. Pues eso es un poco terapéutico, fregar la cena. Sí, mola. Hashtag hora 25. Sí, si pudieran hacerlo mejor, también te diré. Bueno. A ver, ahí el lavavajillas es poco eco, pero bueno, depende también de lo... Yo es que como y ceno en el mismo plato siempre. ¿Sin lavarlo? Claro. O sea, yo sí como albóndigas, paso bien el pan y ya luego después... Hablando de formar películas. Hablando de formar películas, ¿verdad? Bien, fantástico. Soy una guarra, Aymar. No seguiré por ese camino. Y vamos a salir mejores, pero cada lunes por la noche en Hora 25. Nerea Pérez de las Heras y Nes Hernán, gracias. Hasta el lunes que viene. Gracias a ti, Aymar. Gracias a vosotros, chicos.